Que tal amigos, en esta ocasión les vamos a mostrar como es que nosotros trabajamos y configuramos nuestras luces con el DMX Muchos ya están trabajando con la interfase, pero también hay muchos que todavía necesitan saber o quieren aprender a usar el DMX Entonces les vamos a mostrar como es que nosotros lo utilizamos y bueno esperemos si les sirva este pequeño tutorial Hola que tal amigos, vamos a iniciar la programación en DMX, que muchos quieren saber como se trabaja Algunos van iniciando con el DMX, otros ya se lo saben, otros ya son expertos, unos trabajan con la interfase Bueno en este caso vamos a iniciar por el sistema manual, que es esto Que trabajamos del 001, de 17 en 17, 017, 034, 051, 068 y 085 Y van sumando 17 y 17 en cada canal hasta llegar al 12 Un DMX tiene la capacidad de trabajar 12 luces diferentes, conforme ustedes las van programando Vamos a seguir con las direcciones de cada luz Todas las luces tienen su dirección desde el 001, de 17 en 17 Esta la tenemos en 001, nos podemos ir al 002, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta llegar al 17 Es la dirección que le estamos dando Y le damos ENTER Ya tenemos la dirección 17 Igual en la otra Todas las luces tienen una dirección diferente Nos damos 33, 34, la vamos a dejar en el 17 Y esto es nada más para que se vayan a la dirección que ustedes quieren programar manualmente junto con el DMX Realmente ya las tenemos ambas en el canal 17 Que trabajaría en el canal 2 de su DMX De 17 en 17 En este caso estamos hablando que vamos a trabajar en el 01 Que son las luces que tenemos de aquel lado, son led de 90 watts Que es en el 001, ahí las tenemos Si ustedes vieron ya prendieron Y de ahí nos saltamos unas luces que tenemos programadas pero no las tenemos aquí Nos saltamos a esas luces que las tenemos programadas en el 034 Ahí está Vámonos al sistema automático A las escenas A grabar y programar Las luces Vamos a apretar Programación Cuando inicie la programación Parpadea una lucecita Vamos a checar las luces de la parte de atrás Manualmente Esas luces Ustedes las van a configurar A como ustedes gusten Vamos a cambiar colores Ustedes ven Ya está cambiando colores Y van a hacer el efecto que ustedes gusten manualmente Después de eso Yo aprieto MIDI Es muy importante de que antes que hagan este movimiento Aprieten el 1 O el canal donde van a grabar Para que no borren las escenas de las demás luces Apretamos MIDI Luego nos vamos al canal que vamos a grabar Van a parpadear todo el DMX Toda la consola Ahí ya parpadeó Y ya está grabado Lo que nosotros hicimos Lo volvemos a hacer Programamos Que cambien de color las luces de la parte de atrás Ahí están Apretamos MIDI Y grabamos En la escena que queremos Que quede ese cambio de luces Que viene siendo aquí Ya parpadeó Vamos a hacer otro movimiento Con el canal 2 Antes de que hagan esos movimientos Siempre aprieten el canal donde van a grabar Ahí está Vamos a hacer un movimiento Con las luces de adelante En el canal 34 Que es el de adelante Es el 3 Y vamos a hacer unos movimientos Manuales Con esas luces Cambio de luces Todas las luces son diferentes Según el modelo Lo vamos a dejar en rojo Apretamos MIDI Ahí está Y nos vamos al 2 Para salir de la programación Ya Apretamos nuevamente El programa Parpadea un LED arriba Y apretamos fuera Con el botón de la esquina Aquí está Salimos del manual Sistema manual Y ahora vamos a ver Si es cierto Como yo les explique Uno Está cambiando Como lo programamos Y el dos Como lo habíamos sacado en rojo Y programando las luces de adelante Bueno amigos Después de haber programado Ya manualmente Su DMX Junto con las luces Vamos a Hacer otro paso En el display El número de tu derecha Son los canales Que vas a tener grabados O que quieres grabar El número de tu izquierda Son las escenas Escena 1 Escena 2 Son 8 escenas 3 escenas 4 5 6 7 Y 8 En cada canal Lleva 8 escenas En el 1 Tenemos 8 escenas Lo vamos a poner En automático Va a ir cambiando Las escenas Automáticamente Con los movimientos Que ustedes programaron Y El color Que ustedes programaron En las luces Que sean Y nada más Si quieren cambiar Esas escenas Nos vamos al canal 2 Canal 3 Cuando en 4 Dependiendo en que canal Grabaron sus escenas Estas son otras En blanco Que tengo grabadas Y así sucesivamente Si ustedes están ocupados Y no tienen tiempo De usarlo manualmente Pueden hacerlo automáticamente Con las 8 escenas Que tienen grabadas En cada canal Bueno pues Eso es lo más básico Del DMX Pero es suficiente Para que ustedes Puedan configurar Sus luces Recuerden Pueden poner La cantidad De luces Que ustedes quieran De cierto modelo Si Y de diferentes modelos Pueden ser 12 Pueden ser Una de estas Una de aquellas Otras más grandes Así hasta que lleguen a 12 Y en cuanto a cantidad De cada modelo Pueden ser las que ustedes quieran Con estos pasos Es suficiente Para que ustedes puedan Programar los movimientos Y colores De cada luz Que vayan a colocar En el DMX Ya de esta forma Ustedes pueden Hacer que Unas luces Vayan hacia un lado Con un cierto color Las otras se dirijan En otra dirección Con otro color O si las quieren poner Todas Hacia el mismo lugar Con el mismo color Eso ya sería Decisión de cada uno Pero Con estos pequeños Pasos que les dimos Es suficiente Espero y les haya gustado Cualquier duda Que tengan Me pueden dejar Un comentario Y yo a la brevedad Se los contestaré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!